¡Viva la fe, ven! Dios habita en su santuario. Él nos hace habitar juntos en su casa, en la fuerza y el poder de su pueblo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Damos gracias a Dios por esta celebración de la Eucaristía, por el don maravilloso de la vida, por estos jóvenes que han terminado una etapa en sus vidas e inician una nueva. Vamos a brindarle un fuerte aplauso. Que Dios le siga bendecido, que Dios le siga acompañando siempre. Por eso, con humildad, con sencillez, con un corazón contrito, con un corazón humilde, con un corazón sencillo, vamos a reconocer delante de Dios nuestros pecados. Vamos a pedirle perdón al Señor por nuestras faltas. Vamos a implorar de Dios la misericordia para cada uno de nosotros. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Amén. Oremos. Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu dirección, De tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, yo Dios, por los siglos de los siglos, pueden sentarse para escuchar con atención la santa palabra de Dios. Del libro de Levítico. El año 50 será para ustedes un año de jubileo. Cada uno de ustedes recobrará sus propiedades y volverá a su familia. El año 50 será para ustedes un año de jubileo. No sembrarán ni cosecharán lo que los campos produzcan por sí mismos. No harán la vendida de las viñas sin cultivar, puesto que es el año del jubileo, será sagrado para ustedes. Comerán de los productos de la cosecha anterior. En este año jubilar, todos recobrarán sus propiedades. Cuando le vendas o le compres alguna cosa a tu prójimo, no lo engañes. Ponle precio a lo que le compres a tu prójimo, atendiendo al número de años transcurridos desde el último jubileo. Él te venderá a ti atendiendo a las cosechas anuales. Mientras más años faltan para el jubileo, más aumentará el precio. Mientras menos tiempo falte, más rebajarás el precio. Porque lo que a tu prójimo te vende son las cosechas que faltan. Ninguno de ustedes haga daño a su hermano. Antes bien, teman a su Dios, porque yo soy el Señor, Dios de ustedes. Palabra de Dios. Que te alaben, Señor, todos tus pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Te envía en nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia, con equidad. Tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. La tierra ha producido ya sus frutos. Dios nos ha bendecido. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor al mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. La palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor mi vida transformó. La palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor mi vida transformó. Es un fuego que arranca en la marada, sacude en mi desierto y me invita a caminar. Es un fuego que arranca en la marada, sacude en mi desierto y me invita a caminar. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos, Es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo, Dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron, pues, la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor. Buenos días. Buenos días. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a estos jóvenes. Que Dios les siga bendiciendo. Que Dios les siga acompañando en medio de sus vidas. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Que nos brinda de poder reunirnos para esta celebración de la Eucaristía. Pedimos también en ella por los padres, por los maestros, educadores de estos jóvenes que a lo largo de mucho tiempo les han venido también enseñando e instruyendo en lo bueno. Esta lectura del Evangelio de San Mateo nos va a presentar como también a veces el ser humano se deja influenciar por el mal y termina acabando y destruyendo con la vida de otras personas. Claramente nos presenta San Mateo en el capítulo 14, versículo 1 y siguiente que el rey Herodes oyó lo que decían acerca de Jesús. Pero Herodes lo va a relacionar con un hombre al cual él le dio muerte, llamado Juan el Bautista. Y nos va a presentar este Evangelio que hemos escuchado, por qué Herodes mandó a matar a Juan en la cárcel. Influenciado también por una mujer. Para que nosotros veamos cómo un pecado lleva a otro pecado y termina aniquilando la vida de una persona. ¿Qué pasó con Juan? Juan Bautista era primo de Jesús, Juan Bautista predicaba un bautismo de conversión, bautizaba a la gente en el río Jordán, pero resulta que se ha encontrado con Herodes. Herodes tenía una relación, estaba viviendo con la mujer de su hermano Filipo. Imagínense usted, estaba haciendo algo que no debía. Entonces Juan, como decía la verdad, le decía a Herodes, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Pero Herodes dice la palabra que quería quitarle la vida. ¿Por qué? Porque Juan le estaba diciendo, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Pero le tenía miedo a la gente. Por eso no le hacía nada a Juan, solamente lo metió en la cárcel. Pero aparece en la escena también una mujer llamada Herodías, que era la mujer de Filipo, hermano de Herodes, pero que también estaba viviendo con Herodes. Nosotros aquí que tenemos que ver, que la gente cuando anda detrás de los bienes materiales, no les importa acabar y destruir con cualquier persona. ¿Por qué? Porque su Dios son los bienes materiales. Esta mujer vivía con Filipo, Filipo también era un hombre que llevaba varias ciudades a su cargo, tenía bienes materiales, pero ahora se puso a vivir con quién? Con Herodes, el rey, que también tenía bienes materiales en cantidad. ¿Y qué estaba pasando? Dice la palabra. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, pues creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes. Queridos hermanos, también debemos nosotros aprender algo. Y ustedes jóvenes también deben aprender algo. En la vida hay que saber discernir bien las decisiones que hemos de tomar. Herodes estaba celebrando su cumpleaños. Herodes invitó a una gran cantidad de gente de la alta sociedad para que compartieran con él en su cumpleaños. Herodes ya había bebido bastante. Y entonces entra en escena la hija de Herodías, sobrina de Herodes, hija de su hermano Filipo, a hijastra de Herodes también porque estaba viviendo con la mujer de su hermano. Entonces, ¿qué pasó? Ella danzó espléndidamente, que le gustó a Herodes y le fascinó a Herodes. ¿Y qué va a hacer Herodes? Herodes le va a decir, le curó a la muchacha darle lo que le pidiera. Le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Si me pide la mitad de mi reino, te la voy a dar. ¿Por qué le digo esto? Porque uno en la vida tiene que saber tomar decisiones. Usted no tiene que tomar decisiones ni muy alegre ni muy triste tampoco. Uno tiene que saber discernir lo que va a hacer en medio de la vida. Porque cada decisión tiene una consecuencia. La decisión de Herodes de decirle a esta joven, pídeme lo que quieras. Y si me pide la mitad de mi reino, te lo doy porque estaba alegre, entusiasmado, pero también estaba bebido. Entonces, le va a traer una consecuencia muy garrafal hacia un ser humano. ¿Por qué? Porque esta muchacha se va a acercar a la mamá. Imagínese, fue y le dijo a la mamá, ¿qué le pido? Y la mamá le dijo, pídele en una bandeja de plata la cabeza de Juan el Bautista. Le podía haber pedido la mitad del reino, pero bienes materiales tenía en cantidad. Le podía haber pedido posición, pero era la mujer ya del rey. Le podía haber pedido dinero, le podía haber pedido tantas otras cosas, pero no. La petición fue de la madre, que le dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ella tenía un rencor, tenía un odio contra Juan el Bautista. Porque Juan le estaba diciendo a Herodes, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. No te está permitido tenerla por esposa, tenerla por mujer y la mujer de tu hermano. Juan, entonces Herodías se vio atacada, porque si Herodes aceptaba la palabra de Juan, ¿qué iba a hacer con ella? La iba a despachar. ¿Y cómo se iba a ir ella? Sin nada, porque ya se había venido de donde vivía con Filipo, ahora está viviendo con Herodes. Entonces aprovechó la oportunidad. Por eso las decisiones en la vida hay que saberlas tomar. Y no hay que tomarlas ni muy apresurado, ni muy tardado tampoco. Sino que hay que tomarla en el momento oportuno, en medio de la vida. Y por eso ya cada uno de ustedes, al terminar una etapa, tienen que saber ya qué es lo que van a hacer con su vida. Si todavía no saben qué van a hacer con su vida, da tristeza. ¿Por qué? Porque este es un momento importante en medio de la vida. Y las decisiones son de ustedes. Nadie los tiene que obligar a tomar una decisión que ustedes no quieran. Nadie los tiene que obligar a estudiar algo que ustedes no quieran. Ustedes tienen que sentirse libres en tomar una decisión. Porque ahí es donde está su vida. Y cada decisión que se tome es una decisión que tiene consecuencias buenas y malas. Y así cada uno de nosotros tomamos decisiones en la vida que después tenemos que asumir con responsabilidad las consecuencias que vienen sobre cada uno de nosotros. ¿Son consecuencias buenas que nos ayudan a crecer y nos ayudan y nos abren bastantes puertas en la vida? ¿O son decisiones malas que nos alejan de las personas y nos cierran las puertas en medio de la vida? Que lo que hay en el corazón siempre sea lo bueno. No alberguemos odio, ni rencor, ni envidia, ni prepotencia en el corazón. Porque tarde o temprano eso termina haciendo que tomes decisiones garrafales en medio de tu vida. Y así le pasó a esta mujer. Esta mujer que tenía odio, resentimiento, rencor contra Juan el Bautista. Esta jovencita no tenía nada que ver, pero su madre aprovechó la oportunidad que se le dio a ella porque se le dijo fe a ella. Ella pídeme lo que quieras que te lo voy a dar. Pero ella consultó con su mamá pensando que su mamá le iba a decir pídele esto, pídele aquello, cosas buenas. Pero que la llevó su mamá a tomar una decisión malvada y desgarradora en medio de la vida. Y así también son las decisiones que a veces los padres le hacen tomar a sus hijos que los pueden marcar para toda la vida. Esta mujer pidiendo para liberarse ella, llevó también al aniquilamiento la vida de su hija. ¿Cuántos padres hacen lo mismo? Por liberarse ellos, llevan al aniquilamiento la vida de sus hijos. Para ellos sentirse importante, llevan a sus hijos a tomar decisiones que no son las más correctas en medio de la vida. ¿Qué pasó? Ella fue y le dijo a Herodes, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y dice la palabra que el rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados. Por eso le decía, hay que saber tomar las decisiones en la vida. Porque Herodes no era porque no quería, sino por no quedar mal delante de la gente. Porque él en medio de su alegría le dijo, pídeme lo que quieras. Estaba alegre. Para quedar bien con la gente. Y a veces por quedar bien con la gente, se toman decisiones que no son las más correctas y las más adecuadas. A la gente no hay que complacerla en todo. Y por eso usted papá y usted mamá, a sus hijos no los complazcan en todo. Enseñenle a trabajar, enséñenle a ganarse lo que quieren. Porque tarde o temprano, tu decisión puede marcar la vida de cada uno de ellos. Por usted quedar bien, le doy todo a mi hijo, a mi hija. Sí, pero más tarde, esa alegría que tienes ahora, se te va a convertir en una tristeza. Cuando veas que tu hijo, tu hija, no llegó a nada. Nada, no hizo nada. Hizo más bien lo contrario a lo que usted pensó que quería que fuera en medio de la vida. ¿Por qué? Porque está en ti que le enseñas también a tus hijos. Yo le doy gracias a Dios por la vida que le dio a mi padre. Él nos enseñó a trabajar. Yo soy sacerdote, sí, con sacrificio. Diez años de estudio para llegar a ser sacerdote. Pero antes de eso, yo tenía a mi papá y que nos enseñó a trabajar. ¿Qué decía él? ¿No tienen clase? Vámonos a trabajar. ¿Usted quiere esto? Sí, le decía yo, yo lo quiero. Bueno, vamos a trabajar. Para que usted sepa lo que usted quiere. Y para que usted entienda que lo que usted quiere, implica también sacrificio en medio de la vida. Hoy en día no. ¿Quiere una moto? Tome la moto. ¿Qué consecuencias va a tenerle después? ¿Sabe para qué la va a utilizar? ¿Sabe qué va a hacer con ella? ¿Sabe que es un medio de transporte para poder llegar de un lugar a otro un poco con mayor facilidad? Y para hacerlo bueno, ¿sabe para qué la va a utilizar? ¿Quiere un teléfono? ¿Sabe para qué lo va a utilizar? ¿Sabe para qué lo quiere? Usted le complace en todo, pero ¿sabe para qué lo va a utilizar? Ahí está. Pero hoy no me dio la consecuencia y mire lo que le tocó hacer. Y por eso nosotros debemos aprender a saber que las decisiones en la vida tienen consecuencias. Si su hijo salió mal en el liceo, ¿por qué tiene usted que ir a abogar para que lo pase? Él tiene que sufrir la consecuencia porque él tenía que hacer lo que tenía que hacer y no lo hizo. Ahora tiene que asumirla con responsabilidad. Pero da tristeza, ¿cómo un papá va a formar problemas porque su hijo no pasó? No. Él es el que tiene que asumir la consecuencia. Él es el que tiene que asumir el peso de lo que no hizo. ¿Cómo ahora va a querer algo si no hizo el esfuerzo por llegar a obtenerlo? Porque a veces en la vida nosotros queremos las cosas fáciles, que no nos cueste ningún esfuerzo, que no nos desgastemos por lo que queramos. Pero yo les digo, lo que fácil llega a la vida, fácil se va. Pero lo que cuesta sacrificio para que llegue a nuestra vida, es lo que dura en medio de nosotros. Por eso hay que saber bien tomar decisiones. ¿Por qué? Porque dice que el rey se entristeció, pero a causa de su juramento. Y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. ¿Cuántos jóvenes? Sus papás los obligaron a estudiar algo que no querían. Y cuando terminaron los estudios, agarraron el título y le dijeron, aquí está lo que usted quería. Ahora sí me voy yo a hacer lo que yo quiero estudiar y lo que quiero hacer en mi vida. ¿Por qué? Porque no todo a veces entra así en medio de la vida. Siempre hay que dar una opción de tomar una decisión en medio de la vida. Porque usted es papá, usted es mamá, usted tomó una decisión en su vida. Eduque a su hijo bien, enséñalo bien, a tomar buenas decisiones. Porque la felicidad es de ellos, no la suya, es de ellos. Y en ellos está la decisión que han de tomar. Siempre que sea bueno, ¿qué tiene que hacer usted? Apoyarlo. Digo, mi papá, ¿tú se quiere ir para el seminario? Yo le dije, sí, yo me quiero ir para allá porque la decisión es mía. Y digo, yo lo apoyo. ¿Pero sabe lo que va a hacer? Le dije, sí, yo asumo todo, yo me voy para allá. Diez años y con la gracia de Dios, pues Dios nos ha llamado a su servicio. Por eso la felicidad es de sus hijos. Usted ya vivió la suya. Si usted no pudo llegar a hacer lo que usted quería porque tuvo otras consecuencias, garrafales, o tuvo otras consecuencias que le limitaron, que no podía llegar a hacer lo que usted quería, está bien. Ahora le toca a ellos tomar una decisión. Pero eso sí, edúquelo bien y dígale, esto es lo bueno, esto es lo malo. Si usted toma esta decisión, ponga en el peso de la balanza lo que usted quiere. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo del papá y de la mamá en la educación de sus hijos, en el ayudarlos a tomar decisiones en medio de su vida. Pero ustedes también tienen que aprender a confiar en sus papás. Miren, a veces creemos que los demás son nuestra familia, pero cuando están abajo, ninguno de ellos se acerca. ¿Quiénes están con ustedes? Su familia. Usted tuvo un accidente, ¿quién lo va a cuidar? Sus amigos, con lo que usted sale, con lo que usted comparte. No, ¿quién los va a cuidar? Su papá y su mamá. Y por eso hay que valorar cada esfuerzo que ellos hacen, cada entrega, cada sacrificio. ¿Cuántas cosas han dejado de comprarse sus papás por dárselas a ustedes para que estuvieran aquí? ¿Cuántas cosas y sacrificios han hecho ellos para que ustedes pudieran obtener lo que ustedes tienen? Ah, ustedes dicen, es que yo por mi sacrificio. Sí, pero ¿y el sacrificio de su papá y su mamá dónde queda? Hay que darle gracias a Dios por ello. Usted está alegre, está feliz, está graduando. Sí, pero hay que darle primero gracias a Dios. Segundo, gracias a su papá y a su mamá que le dieron la vida y que les motivaron a estudiar. Y después decirle gracias, Señor, por lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque es gracias a ellos. Gracias también a los maestros que aunque algunos seguro eran bravos, enojones, otros exigían más. Es que en la vida hay exigencias grandes. No todo en la vida es fácil. Pregúntele a su papá y a su mamá si llevar una familia es fácil, si no implica hacer sacrificio, si no implica que tengan que hablarle duro cuando ustedes no quieran hacer caso, si no implica que ustedes tienen que llevarlo por el buen camino. No, porque su papá y su mamá tienen que darle cuentas a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y cuando ustedes tengan sus hijos, si no Dios no lo tiene para cura y no lo tiene para monja, entonces ustedes van a entender el sacrificio de su papá y de su mamá cuando le decían, ahorita no, no tengo para esto, no les voy a dar esto. Y usted se iba bravo, se iba enojado, se iba pataleando y hasta le deseaba la muerte a su papá y a su mamá. Así también lo van a hacer los hijos con ustedes. ¿Por qué? Porque la vida da muchas vueltas y termina llegando al punto de partida nuevamente. ¿Y qué nos presenta la palabra? Que nosotros debemos saber tomar decisiones en la vida. Y los problemas que tú tengas con una persona no son problemas de los demás. Porque ¿qué hacen los papás? Le dice a su hijo, no te quiero ver jugando con el hijo de fulano. Porque a esa gente no le hablamos. El problema es suyo, el problema no es de su hijo. El problema es suyo, el problema no es de su hijo. El odio es suyo, no es el odio de su hijo. Pero ¿qué le enseñan al niño? A tener odio desde pequeño. Y cuando se rebelan después de grande con su papá, ahí se andan llorando, andan berrinchando, andan diciendo, ¿quién me ayuda? Que mi hijo salió rebelde. Eso es problema suyo. Eso es consecuencia suya. Porque usted tenía que sembrar lo bueno en él, para que sea bueno, y le cuidara a usted también y le apoyara. Pero usted se dedicó a sembrar lo malo. Por eso le decía, cada decisión tiene una consecuencia que nosotros debemos aceptar en medio de la vida. Así que, a valorar lo que tenemos, a darle gracias a Dios por la vida, a darle gracias a Dios por la oportunidad de ver cómo estos jóvenes terminan una etapa en su vida y empiezan otra, que no es fácil, que no es fácil. Aquí es donde hay que hacer más sacrificios. Y sacrificio implica que si usted quiere comerse algo todos los días, sabe que tiene que estudiar, sabe que tiene que guardar, sabe que tiene que ahorrar, sabe que ya no tiene que darse un poco lo justo que tiene. ¿Por qué? Porque tiene otras cosas más importantes. Hay prioridades en la vida, hay prioridades. Y hay que saber valorar el esfuerzo y el sacrificio que se hace para que se pueda llegar a ser una persona, un profesional en medio de la vida. No todo cae del cielo. Mire, hay que hacer sacrificios. ¿Qué es el sacrificio? Para ser sacerdote, ¿cuántos años son? Diez años. Para ser sacerdote. Y usted no ve que cualquiera es un pastor evangélico de la noche a la mañana y se hizo pastor. No, para ser sacerdote son diez años. Para ser un médico son casi diez años. Para ser un abogado, cinco años y tiene que especializarse cada vez más. Es decir, que en la vida implica siempre un sacrificio. No todo es fácil, pero no. La gente ahorita opta por lo más rápido. Y no es por denigrar a las fuerzas públicas, a los que hacen también la seguridad. Pero ¿qué opta la gente ahorita? Pues es un policía. ¿Cuánto dura siendo un policía ahorita? Tres meses. Y ya está listo. Esa es la vida más fácil. Y ya estoy listo. Y ya me siento grande. Tres meses. En tres meses que se aprende. Nada. En tres meses que se le enseña. Nada. En tres meses. Y eso es lo que optan ahorita. La mayoría. No es por denigrar nada de eso. Porque eso también es una función y una opción de vida. Pero tres meses para poder entender lo que usted está haciendo. Eso no es nada. Para eso implica sacrificio, entrega. Hay que dar la vida. Hay que hacer lo correcto. Hay que ser buenos. Hay que ser gente entre la gente. Hay que ayudar. No es porque tiene usted eso. Se va usted ahora a impartir así. A querer acabar y destruir. No. En tres meses. No se aprende nada. Por eso las decisiones importantes en la vida. implican un sacrificio grande. Y por eso hay que valorar lo que nosotros queremos. Y las decisiones son de cada uno de ustedes. Ustedes verán que quieren ser en la vida. Pero algo sí les digo. Si usted es bueno, las puertas se abren. Si usted es malo, las puertas se cierran. Y nunca más se vuelven a abrir. Por eso usted toma la decisión en su vida. Quiere ser bueno. Quiere ser malo. Quiere ser un profesional. No quiere ser nada en la vida. La decisión es suya. Pero sepa que cada decisión tiene también una consecuencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a hacer nuestra profesión de fe diciendo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo. En la Santa Iglesia Católica. En la comunión de los santos. En el perdón de los pecados. En la resurrección de la carne. Y en la vida eterna. Amén. Pueden sentarse. Tenemos la presentación de las ofrendas. A continuación, Señor, varios de tus hijos se acercarán al altar para presentar las ofrendas. Derrama, Señor, la bendición de tu Espíritu sobre estos dones. Que te presentamos para que tu iglesia quede inundada de tu amor. Y seas de tú y todo el mundo signo visible de la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, te presentamos a este sirio que se va a quemar en el altar. Su llama encendida expresa tu amor. Que eres nuestro padre. Te prometemos mantener siempre encendida su llama en nuestros corazones. El pan. Te presentamos. Se transformará en tu cuerpo y en tu sangre, Señor. Son nuestros alimentos y el camino. Un camino que hemos aprendido de la mano de la familia de nuestra comunidad. Y que ahora debemos continuar con la misma ilusión y con los mismos deseos. Con lo que hemos celebrado aquí. La Eucaristía ante veces. El pan y el vino son los frutos solamente de la tierra. Sino un paquete de trabajos en la iglesia y en el oro. Las flores. Te ofrendamos, Señor, estas flores. Como símbolo de alegría y belleza por tu presencia en nuestras vidas. Los frutos. Te ofrendamos, Señor, estos frutos como señal de trabajo y de la siembra de nuestras tierras. Los alimentos. Bendice, Señor, estos alimentos, ya que son el producto de nuestro esfuerzo y trabajo. Y son el sostén de nuestra familia. La familia. Bendice, Señor, esta familia como presentación de todas las familias de Caenetal. Que son el primer fundamental para la formación de valores y que refuerzan todos los conocimientos que tenemos de Dios en nuestro hogar. Gracias. Aplausos. 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 ¡Aplausos! Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste. Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. iglesia. Recibe el Señor los dones que por tu generosidad te presentamos para que por el poder de tu gracia estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y fuente de salvación darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas. Con justicia te alaban todos los redimidos y unánime te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos diciendo sin cesar. Santo es el Señor y Dios digno de alabanza, a él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, unidos a todos los ángeles, a él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, unidos a todos los ángeles, a él el poder, 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 el Señor, con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la depoción de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, este es el sacramento de nuestra fe. Hicíamos tu muerte y proclamamos tu resurrección en el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María a la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, San Miguel Arcanque, San Isidro Labrador, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merecamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Lleno de alegría, por ser Hijo de Dios, vamos a decir todos juntos, la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestro día, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como Hijo de Dios, damos el abrazo de la paz. Como Hijo de Dios, que quitas el pecado del mundo, como Hijo de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos, 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 que quitas el pecado del mundo, queridos hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarda y custodia nuestras almas, para la vida eterna. Amén. Si alguno de los presentes va a recibir la comunión, se puede acercar, los demás se sientan y elevan sus oraciones personales al Señor. Amén. Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, Tan cierto como que le canto y me puedes oír, tan cierto como que le canto y me puedes oír, Dios está aquí, está aquí. Tan cierto como que le canto y me puedes oír, tan cierto como que le canto y me puedes oír, le puedes sentir cada vez en el mismo instante, le puedes sentir dentro de tu corazón, le puedes contar ese problema que tienes, Jesús está aquí, que le puedes oír, Dios está aquí, está aquí. Tan cierto como que le canto y me puedes oír, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Bendice alma mía al Señor y no te olvides de sus beneficios. Oremos. Amén. 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 Saludance. Amén. 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 Y la bendición de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Claro. Amén. Amén .. Amén.